Disfrutad de los carnavales en Puerto del Rosario del 17 al 27 de marzo. Participad en los diferentes eventos y actos del carnaval de la capital. Síguelos en redes sociales, en la web del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, puertodelrosario.org, en OUDA.TV y Vígame Televisión. Es un desastre de la contropedia de Pistecos del Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Un desastre de Pistecos del Iamuse, un desastre de la piscina de Puerto del Rosario. Estaba de los buroes en Puerto del Rosario. Após la plaza de la plaza en Puerto del Rosario del Rosario, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.